afinidad continúa la primera parte segmento 3 he visitado después a otra presa y de nuevo la celadora la ha escogido diciendo en voz baja es una pobrecilla triste que me preocupa mucho porque las costumbres de la cárcel le resultan muy duras la chica estaba triste en efecto y temblaba cuando he entrado se llama Mary Ann Cook y ha sido recluida en Milbank condenada a 7 años por matar a su bebé no tiene aún 20 años ingresó con 16 es posible que fuera guapa pero ahora está tan blanca y consumida que no la tomarías por una jovencita en absoluto como si los muros pálidos de la cárcel le hubieran absorbido la vida y el color y la hubiesen apagado cuando le he pedido que me contase su historia lo ha hecho de un modo tan insípido como si ya lo hubiera contado muchas veces a las heladoras a visitadoras quizás solo a sí misma que el relato parecía un cuento más real que el recuerdo pero sin sentido ojalá hubiese podido decirle que sé cómo son esas historias me ha dicho que procedía de una familia católica que su madre había muerto y que su padre se había vuelto a casar y que a ella la habían puesto a trabajar de criada junto con su hermana en una mansión allí vivían un matrimonio y tres hijas y eran todos muy buenos pero también había un hijo y él señorita no era tan agradable cuando era un niño solo nos chinchaba escuchaba delante de nuestro cuarto cuando estábamos acostadas y nos llamaba para asustarnos nosotras no le hacíamos caso y pronto se fue al colegio y casi no le veíamos pero volvió al cabo de uno o dos años y estaba muy cambiado tan alto como su padre casi y más malo que nunca mary ann afirma que él la incitaba a que se vieran en secreto y que se ofreció a instalarla en una habitación como su amante ella se negó más tarde descubrió que había empezado a ofrecer dinero a su hermana y entonces para salvar a la pequeña ella se le entregó no tardó en darse cuenta de que estaba embarazada dejó la casa dice que después de todo su hermana se le había puesto en contra por culpa del joven ella fue a ver a un hermano pero su mujer no quiso aceptarla y le internaron en un hospicio mi niña nació pero nunca la quise se parecía tanto a él decía que muriera llevó a la recién nacida a una iglesia y le pidió al cura que la bendijera como él se negó dice que la bendijo ella misma en nuestra iglesia podemos hacer eso ha dicho con recato alquiló una habitación y se hizo pasar por una chica soltera ocultando la criatura en el shawl para evitar que se oyeran sus lloros pero el shawl apretó tanto la cara del bebé que la mató la casera encontró el cadáver mary ann lo había escondido detrás de una cortina y llevaba allí una semana quería que se muriese ha repetido pero no la maté y cuando se murió lo lamenté encontraron al cura al que fui a ver y le hicieron declarar en mi contra en el juicio y ya ve entonces pensaron que había querido matar a mi bebé desde el principio una historia terrible le digo a la celadora que ha venido a sacarme de la celda no era la señora jelf que ha tenido que acompañar a una reclusa al despacho de la señorita haxby sino la señorita craven la que tiene una cara tosca y el brazo magullado ha venido a la puerta cuando la he llamado y cuando ha mirado a cook esta ha reanudado dócilmente su costura bajando la cabeza según caminamos craven me dice con un tono recio que ya se imagina que algunas personas pueden considerarla una historia terrible sin embargo las reas que son como cook y que han maltratado a sus propios hijos en fin ella no malgasta lágrimas con ellas le he dicho que cook parecía muy joven pero no me había dicho algunas veces la señorita haxby que en ocasiones tenían en las celdas a chicas que eran como niñas craven asiente sí y había que verlas tuvieron a una que lloró por su muñeca todas las noches de las pabellones y sin embargo añade riéndose era un demonio cuando estaba de mal genio y qué mal hablada ni en los pabellones de hombres se oyen palabras como las que sabía aquella muchacha se ha seguido riendo yo he mirado a otra parte ya habíamos recorrido casi toda la longitud de un pasillo y delante se alzaba la arcada que lleva a una de las torres más allá estaba el oscuro borde de una celda y la he reconocido era la puerta en la que abrí la mirilla la semana pasada la puerta de la celda de la chica con la violeta a menor del paso y hablo en voz muy bajo hay una presa digo en la primera celda del segundo pasillo una chica rubia muy joven y bonita qué sabía craven de ella la cara de la celadora se había abinagrado al hablar de cook ahora se le vuelve a agriar selena daus dice un bicho raro se guarda para ella sola las miradas y los pensamientos es todo lo que sé he oído decir que es la reclusa más llevadera de la cárcel dicen que no ha causado el más mínimo problema desde que la trajeron onda la llamo yo onda como el océano asiento recordando un comentario de la señora jelf digo que quizá daus sea una dama la señorita craven se ha reído tiene modales de dama así pero ninguna de las celadoras le tiene mucho afecto quitando a la señora jelf pero claro la señora jelf es blanda y tiene una palabra amable para todo el mundo y tampoco ninguna de las presas se trata mucho con daus este es un lugar para comadreos como dicen ellas pero nadie la quiere de comadre creo que recelan de ella alguien leyó su historia en los periódicos y se la contó a las otras circulan chismes ya ves por más que tratemos de evitarlo y claro de noche en los pabellones las presas se imaginan cualquier disparate hay alguna que grita y dice que ha oído ruidos raros en la celda de daus ruidos fantasmas señorita la chica es una una médium espiritista lo llaman no me detengo y la miro con asombro y también con una especie de desazón una médium digo y luego una espiritista y aquí en la cárcel qué delito ha cometido porque está aquí la señorita craven se encoge de hombros según cree cook hirió a una mujer y también a una joven y una de las dos posteriormente había muerto el daño que les había causado sin embargo era de una naturaleza singular no habían podido probar que fuese un asesinato sino sólo una agresión de hecho había oído decir que la acusación contra daus había sido una patraña inventada por un abogado inteligente pero ya sabe añade con un resoplido en milbank se oyen estas cosas le digo que ya me lo figuraba hemos empezado a andar por el camino y por el pasillo y al doblar la esquina he visto la chica a daus estaba sentada al sol como la otra vez pero ahora miraba hacia su regazo donde estaba desenredando un hilo de una madeja de lana miro a la señorita craven y le digo no cree que yo podría el sol brillaba más intensamente cuando he entrado en la celda y después de la penumbra monótona del pasillo sus muros encalados me han deslumbrado y me he puesto los dedos en la frente pestañeando he tardado un momento en comprender que daus no se levantaba a hacerme una reverencia como todas las demás reclusas ni tampoco ha interrumpido sus labores ni ha sonreído o hablado se ha limitado a levantar los ojos y a mirarme con una especie de curiosidad paciente mientras sus dedos seguían tirando lentamente de la bola de lana como si la áspera madeja fuese un rosario del que estuviese pasando las cuentas cuando la señorita craven ha cerrado la puerta y se ha alejado digo se llama usted daus creo cómo está daus no me ha respondido sólo me ha mirado sus facciones no son tan regulares como la juzgué la semana pasada sino una pizca simétricas porque tiene ligeramente torcidas las cojas las cejas y los labios te fijas en las caras de las presas por los feos y similares que son sus uniformes y por los gorros tan ceñidos que llevan te fijas en la cara y en las manos las de daus son esbeltas pero ásperas y rojas tiene las uñas partidas y con manchas blancas seguía sin decir nada estaba tan inmóvil y con una mirada tan imperturbable que me he preguntado por un momento si después de todo no sería una simplona o si sería muda le he dicho que esperaba que quisiera hablar conmigo un rato que había ido a Milbank para ser mi amiga de todas las reclusas mi propia voz me ha sonado alta he imaginado que resonaba a través del pabellón en silencio y he visto a las mujeres hacer un alto de su trabajo levantar la cabeza quizás se sonreían creo que he dado media vuelta hacia la ventana y que le he señalado la luz que destella en su gorro blanco y en la estrella torcida que lleva en la manga digo le gusta que le dé el sol puedo trabajar me responde velozmente y también tomar el sol no puedo tomar mi rayito de sol dios sabe que aquí hay tan poco hay en su voz una pasión que me hace parpadear y luego vacilar miro alrededor los muros no son ya tan cegadores y al mirarlos me parece ver incluso que se estrecha la franja de luz que ilumina a daus sentada y que la celda se vuelve más gris y más fría el sol por supuesto seguía su curso cruel y se alejaba de las torres de Milbank ella no tiene más remedio que ver inmóvil y muda como la varilla de un reloj de sol como el sol se pone cada día más temprano a medida que avanza el año de enero a diciembre de hecho la mitad de la cárcel debe estar tan oscura como la cara más lejana de la luna me he sentido incómoda al percatarme de esto parada delante de daus mientras ella seguía desenredando la lana me he desplazado hasta la maca doblada y he puesto la mano encima ella ha dicho entonces que si la estaba tocando solo por curiosidad más valía que tocase cualquier otra cosa por ejemplo el plato y el tazón reglamentarios tienen que mantener plegadas la cama y las mantas de la celda no le gustaría tener que volver a hacerlo en cuanto yo me fuera retiro la mano al instante por supuesto digo y perdone ella ha bajado los ojos hacia sus agujas de madera cuando le pregunto en qué está trabajando me enseña con expresión apática las labores de color crudo que tiene en el regazo medias para soldados dice tiene un buen acento cuando se atasca con una palabra cosa que hace a veces pero no tan a menudo como el en power o cook me siento amedrentada luego le pregunto lleva aquí un año verdad verá puede dejar su labor mientras hablamos la señorita hacksby lo ha autorizado ella ha soltado la lana aunque ha seguido extrayendo hilos con suavidad lleva aquí un año de qué le ha servido de qué me ha servido la inclinación de sus labios se vuelve más abrupta ha mirado un segundo a su alrededor y luego ha dicho de qué le serviría a usted la pregunta me ha pillado por sorpresa me sigue sorprendiendo cuando pienso en ella y he titubeado recuerdo mi entrevista con la señorita hacksby respondo que el encierro en milbank me resultaría muy penoso pero que también pensaría en mi delito quizá me alegrase de estar tanto tiempo sola para estar en mi para pensar en mi arrepentimiento podría hacer planes planes de enmendarme ella aparta la vista y no me contesta y yo descubro que prefiero su mutismo porque mis palabras han sonado huecas incluso a mis propios oídos a daus le asomaban por la nuca unos rizos rubios y apagados creo que su pelo debe de ser más claro que el de helen y que sería muy hermoso bien lavado y peinado la veta de sol resplandece de nuevo aunque prosigue su lento e implacable camino como un cobertor que se resbala de un durmiente agitado y que tiene frío veo que daus siente el calor del sol en la cara y levanta hacia él la cabeza digo no quiere hablar un poco conmigo quizá la consuele no me responde hasta que el cuadrado de sol se difumina después se vuelve me examina un momento en silencio y dice que no necesita que yo la consuele dice que allí tiene sus propios consuelos además porque iba a decirme nada acaso yo le contaría algo de mi vida ha intentado endurecer la voz pero al no conseguirlo le ha empezado a temblar el efecto no ha sido de insolencia sino de jactancia y más allá de puro desespero he pensado que si en aquel momento yo hubiera sido tierna con ella daus habría llorado y yo no quería que llorase en mi presencia con un tono muy vehemente digo que hay una serie de cosas que la señorita haxby me ha prohibido hablar con ella pero que que yo supiese mi propia persona no es una de ellas le contaría cualquier pequeño detalle que quisiera saber le digo mi nombre y que vivo en chelsea en chain walk le digo que tengo un hermano casado y una hermana que se casará muy pronto que yo soy soltera le digo que duermo mal y que paso muchas horas leyendo escribiendo o asomada a la ventana contemplando al río luego finjo que reflexiono hay algo más creo que es todo no es gran cosa ella me mira parpadeando por fin vuelve la cabeza y sonríe tiene los dientes parejos y muy blancos blancos como la chiribía tal como dijo miguel ángel pero tiene los labios rugosos y mordidos de pronto empieza a hablarme de un modo más natural me pregunta cuánto hace que soy visitadora y por qué he querido serlo quería venir a milbank en vez de quedarme ociosa en mi casa de chelsea así que piensa que las mujeres deben estar mano sobre mano ella se entregaría la indolencia si estuviera en mi caso dice oh le digo le aseguro que no si de verdad estuviese en mi caso pestañea al oírme he hablado con un tono más alto del que pretendía ella ha soltado por fin las labores y me observa con atención desde su silla en ese momento me habría gustado que ella girase la cabeza porque su mirada era muy fija y en cierto modo perturbadora digo que para ser sincera la ociosidad no va conmigo he estado desocupada dos años tanto de hecho que ha llegado a enfermarme fue el señor shillito el que me propuso que viniera digo es un viejo amigo de mi padre vino a visitarnos y me habló de milbank me habló del sistema de las visitadoras pensé qué había pensado con los ojos de daos clavados en mí no lo sabía aparto la mirada pero sigo notando la suya y ella dice sin inmutarse he venido a milbank a observar a mujeres más infelices que usted con la esperanza de que así se restablezca recuerdo estas palabras con toda claridad por lo cortantes que han sido aunque tan cercanas a la verdad que he enrojecido bueno ha proseguido míreme a mí infeliz como soy todo el mundo puede mirarme forma parte de mi condena ahora se mostraba de nuevo orgullosa le he dado a entender que confiaba en que mis visitas sirvieran para aliviar la dureza de su condena no para agravarla y ella me ha respondido en el acto como antes que no necesitaba que yo la consolase que ella tenía muchos amigos que la consolaban siempre que se lo pedía la miro fijamente ¿tiene amigos aquí? digo ella cierra los ojos y con un gesto teatral de la mano se señala a la frente tengo amigos aquí señorita prior contesta me había olvidado de este detalle ahora al recordarlo siento que las mejillas se me enfrían de nuevo Daws tenía los ojos cerrados creo que ha guardado hasta que los abriera para decirle es espiritista me lo ha dicho la señorita Craven Daws al oírme la dé a la cabeza un poco o sea que los amigos que la visitan aquí son espíritus ella ha sentido ¿y cuándo vienen a verla? ella dice que siempre hay espíritus a nuestro alrededor ¿siempre? creo que he sonreído ¿ahora también? ¿aquí mismo? ahora también aquí mismo solo que no eligen el momento de mostrarse o quizá no tienen ese poder miro alrededor me acuerdo de la suicida Jane Samson del pabellón de la señora Bella del aire enrarecido por el remolino de virutas ¿es así como Daws piensa que su celda está infestada de espíritus? digo ¿pero sus amigos poseen ese poder cuando se les antoja? ella dice que lo toman de ella ¿y entonces ella los ve con toda claridad? dice que algunas veces solo hablan a veces solo oigo sus palabras aquí dice y se pone otra vez una mano en la frente ¿la visitan quizá cuando está trabajando? le pregunto ella mueve la cabeza dice que vienen cuando los pabellones están en silencio y ella está descansando ¿y son amables con usted? muy amables asiente me traen regalos vaya ahora sonríe sin duda le traen regalos ¿regalos espirituales? espirituales se encoge de hombros terrenales ¿regalos terrenales? como por ejemplo como por ejemplo flores dice a veces una rosa otras una violeta cuando ha dicho esto ha resonado un portazo en algún lugar del pabellón y yo doy un brinco pero Dauz no se inmuta mira mi sonrisa y se limita a mirarme impávida ha hablado con sencillez casi con indiferencia como si le importara un bledo lo que yo piense de sus afirmaciones cuando ha mencionado la flor ha sido como si me hubiese clavado un alfiler parpadeo y siento que la cara se me pone rígida ¿cómo decirle que la había espiado a hurtadillas y había visto cómo se acercaba la violeta a la boca? al ver aquella escena había tratado de conjeturar en vano de dónde habría salido la flor y creo que me había olvidado de su existencia entre aquel día y hoy miro a otro lado diciendo bueno bueno repito y finalmente con un espantoso simulacro de jovialidad bueno esperemos que la señorita Huxby no se entere de que tiene visitantes pensará que no cumple su pena si recibe aquí a invitados ¿que no cumple su pena? responde en voz baja ¿creo yo acaso que hay algo que pueda suavizarla? ¿eso creo yo? que llevo la vida de una dama y que he visto cómo viven aquí ellas cómo trabajan la ropa que llevan y lo que comen tener continuamente encima el ojo de la celadora cerca más cerca que la cera echar de menos día tras día el agua y el jabón olvidar palabras palabras corrientes porque las normas son tan estrictas que sólo te hace falta conocer cien palabras odiosas piedra sopa peine biblia aguja oscuridad presa paseo espabila espabila estar tumbada sin sueño no como usted cuando tiene insomnio acostada en la cama y al lado de un fuego con su familia y sus sus criadas muy cerca sino estar despierta y muerta de frío oyendo a una mujer que grita en una celda dos pisos más abajo porque tiene pesadillas o los terrores de un borracho o porque es nueva aquí chilla porque porque no puede creer que le hayan rapado la cabeza la hayan encerrado y pasado el cerrojo creo yo que hay algo que pueda ayudarla a aguantarlo mejor creo que no sufre su castigo porque un espíritu la visita a veces viene a rozarle con los labios los de ella y se desvanece antes de consumar el beso y la abandona en unas tinieblas más espesas que antes sus palabras aún me resultan muy vivas y me parece que todavía oigo su voz sibilante que se atropella al decirlas por supuesto no ha gritado ni aullado por miedo a la celadora sino que ha sofocado su pasión para que solo yo la percibiera ya no sonrío no puedo contestarle creo que le he dado la espalda y he mirado el muro liso desnudo y encalado del pasillo al otro lado de la cancilla de hierro entonces he oído sus pasos se ha levantado de la silla se ha puesto a mi lado y creo ha levantado la mano para tocarme pero la deja caer cuando yo me acerco más a la puerta le digo que el propósito de mi visita no era disgustarla digo que las demás mujeres a las que he visitado no eran quizá tan reflexivas como ella o estaban endurecidas por su vida anterior en libertad lo siento dice no diga eso respondo qué grotesco sería que ella lo sintiera de veras pero quizá prefiera usted que me vaya ella no dice nada y yo creo que he seguido mirando el pasillo que se iba ensombreciendo hasta que por fin comprendo que no va a hablar más me agarro a los barrotes y llamo a la celadora la que acude es la señora Jelf me mira a mí y luego más allá oigo que Dau se sienta y cuando me vuelvo a mirarla veo que ha recogido la madeja y sigue trabajando adiós digo no hay respuesta solo cuando la celadora ya ha cerrado la puerta Dau levanta la cabeza y veo que se mueve su garganta delgada dice señorita Prior y vuelve a mirar a la señora Jelf aquí ninguna de las presas duerme bien murmura pensará en nosotros la próxima vez que no pueda dormir y sus mejillas hasta entonces pálidas como el alabastro se han sonrosado la celadora a mi lado me pone la mano en el brazo me acompaña por el pabellón señorita dice quiere que le presente a Nash o a Hammer o a Chaplin nuestra envenenadora pero yo no quería visitar a más mujeres he salido de los pabellones y me han conducido a la cárcel de hombres allí por casualidad encuentro al señor Shilito ¿qué le ha parecido la visita? pregunta le digo que las celadoras han sido amables conmigo y que una o dos reclusas se han alegrado de que las visitara por supuesto dice y la han recibido bien ¿de qué han hablado? le digo que de lo que piensan y lo que sienten eso es bueno asiente porque tiene que ganarse su confianza tiene que hacerles ver que la respeta en su situación para que a su vez ella le respeten a usted en la suya yo le miro sigo intranquila a causa de mi conversación con Selena Daws le digo que no estoy tan segura ¿no será quizá después de todo que no tengo los conocimientos o el temperamento de una visitadora? ¿conocimientos? pregunta él dice que conozco la naturaleza humana y que es lo único que me hace falta conocer allí creo que sus funcionarios saben más que yo creo que tienen un temperamento más comprensivo que el mío pienso en la adusta señorita Craven y en cómo Daws le ha ocultado su rabia por miedo a su reprimenda digo pero hay algunas mujeres creo algunas trastornadas en Milbank siempre las ha habido dice él pero sabía yo que a menudo eran las reclusas más problemáticas las que al final mejor respondían al interés que mostraban por días las visitadoras porque las internas más difíciles eran con frecuencia las más sensibles si yo encontraba una reclusa difícil tenía que prestarle un interés especial será la que más necesite en toda la cárcel las atenciones de una visitadora el señor Shillito no me ha entendido bien pero no hemos podido seguir hablando porque entre tanto ha venido un celador a reclamar su presencia acababa de llegar un grupo de visitantes de ambos sexos a los que había que acompañar a un recorrido por la cárcel los he visto reunidos en la franja de tierra con grava más allá de la entrada los hombres delante de uno de los muros del pentágono examinaban el cemento y los ladrillos amarillos después del cierre del pabellón de mujeres el día me ha parecido tan despejado como el de la semana pasada el sol ya había traspasado las ventanas del bloque de mujeres pero aún estaba lo bastante alto como para que la tarde fuera agradable el portero ha hecho a demanda salir a la calle que hay delante de la puerta principal y llamar silbando a un coche pero yo le he detenido y he cruzado hasta el muro de contención he oído decir que todavía existe el embarcadero desde donde los barcos carcelarios transportaban a los reos hasta las colonias y he ido a verlo es un malecón de madera al fondo del cual hay un arco oscuro y con barrotes el arco lleva a un pasadizo subterráneo que conecta el muelle con la cárcel lo he contemplado un rato imaginando aquellos barcos y lo que debieron de sentir las mujeres confinadas a bordo emprendo la marcha sin dejar de pensar en ellas y pensando de nuevo en Daws y en Power y en Cook he recorrido toda esa orilla y solo he hecho un alto delante de la caseta donde había un hombre pescando con una caña y un anzuelo tenía dos peces flacos con las fauces muy rosas enhebrados en una hebilla de la cintura y sus escamas emitían un destello plateado a la luz del sol he vuelto andando porque suponía que mamá estaría aún ocupada con Pris al llegar a casa sin embargo descubro que ella no estaba ausente como yo había supuesto sino que llevaba ya una hora esperándome preocupada ¿cuánto hacía? se preguntaba desde la última vez que yo había dado un paseo a pie por la ciudad había estado a punto de mandar a Ellis a buscarme un poco antes yo había estado un poco enfurruñada con ella ahora estaba resuelta de poner mi actitud perdona madre le digo después a modo de penitencia me siento a escuchar lo que me cuenta Priscila de las horas que ha pasado con el pintor con Wallis me vuelve a enseñar su vestido azul y me muestra cómo ha posado para el retrato como una joven aguardando a su novio con flores en la mano y la cara vuelta hacia la luz dice que con Wallis le ha dado unos pinceles pero que en el retrato definitivo serán lirios lo que tenga en la mano entonces he pensado en Daws y en aquellas violetas extrañas los lirios y el fondo los pintará cuando estemos en el extranjero dice Pris luego me dice a dónde irán a Italia lo dice sin una pizca de afectación presumo que para ella Italia no significa nada de lo que en otro tiempo habría representado para mí pero al saberlo pienso que en efecto mi penitencia ha sido completa dejo a Priscila y solo bajo cuando Ellis toca la campanilla de la cena la cocinera sin embargo ya había sacado el cordero ha llegado a la mesa bastante frío y con una película de grasa encima al mirarlo me acuerdo del olor a rancio de la sopa de Milbank y del recelo que inspiraba a las reclusas pensar en las manos sucias por las que había pasado y se me ha quitado el apetito me he levantado de la mesa enseguida y he pasado una hora ojeando los libros y los grabados de la habitación de papá y luego otra hora aquí observando el tráfico del walk he visto al señor Barclay balanceando el bastón cuando ha venido a recoger a Pris ha hecho una pausa en los escalones ha tocado con los dedos una hoja para humedecerlos y se los ha pasado por el bigote para alisarlo no sabía que yo le estaba mirando asomada a la ventana de arriba después he leído un poco y luego he escrito mi cuarto está ahora muy oscuro la única luz que hay es la de mi lámpara de lectura pero el brillo de la mecha se refleja en una docena de superficies relucientes y si girase la cabeza vería mi propio reflejo enjuto y amarillento en el espejo que hay en la campana de la chimenea no la giro en cambio miro a la pared donde esta noche he clavado un grabado al lado del plano de Milbank lo he encontrado en el estudio de papá dentro de un álbum de los Uffizi es el cuadro de Crivelli en el que pensé al ver por primera vez a Selena Daws salvo que no se trata de un ángel como me parecía recordar sino de su tardía Veritas es una chica de semblante severo y melancólico transporta el sol en forma de disco llameante y un espejo he subido el cuadro aquí y lo guardaré en este cuarto ¿por qué no? es hermoso 30 de septiembre de 1872 la señorita Gordon para un dolor extraño mamá al espíritu mollo del 71 corazón dos chelines la señora Kane por su hija Patricia Pixie vivió nueve semanas al espíritu febrero del 70 tres chelines la señora Bruce y la señorita Alejandra Bruce el padre al espíritu enero estómago ¿hay un testamento posterior? dos chelines la señora Lewis no la señora Jane Lewis hijo lisiado Claire Kenwell esta señora no ha venido a verme sino que la ha traído el señor Vinci diciendo que la había examinado un poco pero que el pudor le impedía ir más lejos y además tenía a otra mujer esperando al verme ella ha dicho oh qué joven es pero una estrella ha dicho al instante Vinci toda una estrella naciente en nuestro oficio estamos media hora sentadas y su cuita era que todas las noches a las tres de la mañana la despierta un espíritu que llega y le pone la mano encima del corazón nunca ve la cara del espíritu sino que solo siente las puntas frías de sus dedos ha venido tantas veces que ella dice que los dedos le han dejado marcas las marcas que quería enseñarle al señor Vinci le digo pero a mí sí puede enseñármelas y ella se retira hacia atrás el vestido y allí están claras como la luz del día cinco marcas rojas como forúnculos pero lisas no protuberantes ni supurantes las miro un largo rato y luego digo bueno pues está clarísimo que quiere su corazón ¿no? ella dice que por qué motivo iba a querer su corazón un espíritu mi marido duerme a mi lado en la cama y tengo miedo de que el espíritu le despierte cuando llega lleva casada solo cuatro meses la miro fijamente y digo coja mi mano y ahora dígame la verdad usted sabe muy bien quién es ese espíritu y por eso él se presenta ella le conocía por supuesto era un chico con quien en otro tiempo dijo que se casaría y que cuando ella le dejó por otro se fue a la India y murió allí me lo ha dicho llorando ¿pero de verdad cree que puede ser él? pregunta digo que lo único que tiene que hacer es averiguar a qué hora murió apuesto mi vida a que fue a las tres de la mañana hora inglesa digo que a veces un espíritu aunque disponga de todas las libertades del otro mundo puede estar prisionero del paso de la hora en que murió le pongo la mano en las marcas que tiene sobre el corazón ¿con qué nombre la llamaba usted? dice que Dolly sí, ahora le veo digo es un chico de aspecto agradable y está llorando me está enseñando la mano y tiene su corazón dentro veo muy claro Dolly escrito en él pero las letras son negras como la brea lo guarda escondido en un lugar muy oscuro debido a la añoranza que siente por usted quiere seguir su camino pero le detiene el peso de plomo de su corazón ¿qué tengo que hacer señorita Dawes? ¿qué tengo que hacer? dice bueno usted le dio su corazón y ahora no debe llorar porque él quiera guardarlo pero tenemos que convencerle de que lo suelte hasta que lo consigamos sin embargo creo que cada vez que su marido la bese el espíritu de este chico se interpondrá entre sus bocas intentará apropiarse de todos los besos que usted le da a su marido digo que haré lo posible para que el muchacho afloje un poco su presión ella volverá el miércoles me pregunta qué me debe por esto y le digo que si quiere dejarme una moneda es mejor que se la dé al señor Vinci puesto que es más clienta de él que mía digo verá en este tipo de establecimiento donde hay más de un medium ejerciendo tenemos que ser muy honrados pero cuando ella se ha ido el señor Vinci viene a darme la moneda que ella le ha dejado vaya señorita Dawes me ha dicho ha debido de impresionarla mire lo que ha pagado me la ha depositado en la mano estaba muy caliente al venir de su mano y al dármela se ha reído diciendo que era una moneda picante le digo que no debería dármela porque la señora Lewis era en realidad su clienta él dice pero usted señorita Dawes como está aquí sola y no tiene a nadie le recuerda a un hombre sus deberes de caballero todavía no me había soltado la mano en la que yo tenía la moneda al tratar de retirarla él me la aprieta más fuerte y dice ¿le ha enseñado las marcas? entonces le respondo que me parece haber oído en el pasillo la señora Vinci cuando se marcha guardo el dinero en la caja y el día transcurre muy aburrido 4 de octubre de 1872 a una casa en Farringdon para una tal señorita Wilson espíritu de su hermano el 58 tuvo un ataque y se asfixió tres chelines aquí la señora Partridge cinco espíritus de niños a saber Amy Elsie Patrick John James ninguno de los cuales vivió en este mundo más de un día esta señora ha venido con un velo de encaje negro que le he pedido que se retirara le he dicho veo a sus hijos cerca de su cuello lleva como si fuera un collar la cara reluciente de los cinco y no lo sabe en el hilo del collar sin embargo había espacio para otras dos joyas al verlo le vuelvo a bajar el velo y le digo tiene que ser muy valiente me ha entristecido trabajar con esta señora en cuanto se ha ido les he dicho abajo que dijeran que estoy muy cansada para recibir a alguien más y me he quedado en mi cuarto son las diez la señora Vinci se ha acostado el señor Cutler que ocupa la habitación de debajo hace ejercicios con una pesa y la señorita Sibri está cantando mi señor Vinci ha venido una vez he oído sus pasos en el rellano y el sonido de su respiración al otro lado de la puerta ha estado ahí cinco minutos cuando le grito señor Vinci que desea dice que ha venido a echar un vistazo a la alfombra de la escalera porque temía que estuviese suelta y que me pudiese enganchar en los pies y derribarme dice que el casero tiene que supervisar estas cosas aunque sea a las diez de la noche cuando se va meto una media en el ojo de la cerradura luego me siento a pensar en mi tía mañana hace cuatro meses que murió 2 de octubre de 1874 llueve desde hace tres días es una lluvia fría y deprimente que encrespa y oscurece la superficie del río como una piel de cocodrilo y hace que me canse de mirar como las gabarras se bambolean y se columpian sin truegua estoy sentada envuelta en una manta y llevo puesto un viejo gorro de seda de papá de algún lugar de la casa llega la voz alta de mamá riñendo a Ellis me figuro que a Ellis se le ha caído una taza o ha derramado agua oigo un portazo y los silbidos del loro el loro es de Priscila un regalo del señor Barclay está en el salón encaramado en una percha de bambú el señor Barclay le adiestra para que aprenda a decir el nombre de Priscila hasta ahora sin embargo solo silba hoy reina el descontento en casa la lluvia ha inundado la cocina y hay goteras en el desván lo peor de todo es que la criada Boyd nos ha dado el preaviso de una semana y mamá está furiosa ante la perspectiva de tener que contratar a otra sirvienta cuando está tan cerca la boda de Priscila todos suponíamos que Boyd estaba contenta lleva tres años con nosotros pero ayer fue a ver a mamá y le dijo que había encontrado otro empleo y que se marchaba dentro de una semana no se atrevía a mirar a mamá mientras hablaba le contó un cuento aunque mamá se dio cuenta y cuando la presionó Boyd rompió a llorar entonces dijo que la verdad era que esta casa ha empezado a asustarla cuando está sola dijo que se había vuelto rara desde que murió papá y su estudio vacío que ella limpia le produce terror dijo que no puede dormir por la noche porque oye crujidos y otros sonidos que no acierta a explicar una vez dijo oyó una voz que susurraba su nombre dice que ha pasado muchas noches insomne muerta de miedo tan aterrada que no era capaz de salir de su cuarto para ir al de Elis y el resultado es que lamenta dejarnos pero tiene los nervios destrozados y ha encontrado un nuevo empleo en una casa de Maida Bale mamá le dijo que no había oído disparates semejantes en toda su vida fantasmas nos dijo a nosotras pensar que hay fantasmas en esta casa pensar que una chica como Boyd esté ensuciando así el recuerdo de vuestro pobre padre Priscilla dijo que era bastante extraño que si el espectro de papá se paseaba por algún sitio tuviese que ser precisamente por el desván de la criada dijo tú te acuestas muy tarde Margaret no has oído nada dije que había oído roncar a Boyd y que después de todo quizás estuviese roncando de miedo cuando yo creía que estaba durmiendo mamá dijo entonces que se alegraba de que a mí me pareciese cómico no había nada gracioso en la tarea que ahora le tocaba en suerte de encontrar a otra chica y enseñarle después mandó a buscar a Boyd para acosarla a otro poco como la lluvia nos ha retenido a todos en casa la lamentable discusión ha continuado yo no soportaba más la situación y he ido en coche hasta Bloomsbury y he entrado en la sala de lectura del museo británico he pedido el libro de Mayhew sobre las cárceles de Londres y los escritos de Elizabeth Fry sobre Newgate y uno o dos volúmenes que me recomendó el señor Shillito el hombre que se ha ofrecido a ayudarme a transportarlos decía que cómo es posible que los lectores más apacibles sean invariablemente los que piden los libros más brutales levantaba los tomos para leer el título en el lomo y sonreía muerto papá estar allí me resulta un poco doloroso la sala de lectura no ha cambiado nada veo a lectores a los que vi por última vez hace dos años aferrando todavía el mismo fajo fláxido de papeles entornando la mirada sobre los mismos libros tediosos librando las mismas pequeñas y acervas batallas con el mismo displicente personal el señor que se mesa la barba el que suelta una risita la señora que copia caracteres chinos y rezonga cuando su vecino murmura todos seguían allí en sus puestos de siempre debajo de la cúpula como moscas he pensado en un pisapapeles de ámbar me he preguntado si alguno se acordaría de mí solo un viejo bibliotecario ha dado muestras de reconocerme es la hija de George Prior le ha dicho a un empleado más joven cuando yo aguardaba en la ventanilla la señorita y su padre han sido lectores aquí varios años vaya es como si estuviera viendo al anciano caballero pidiendo sus libros la señorita Prior ayudaba a su padre cuando él trabajaba en su estudio sobre el renacimiento el empleado ha dicho que había visto esa obra advierto que los demás que no me conocen ahora me llaman señora en vez de señorita en dos años la joven que yo era se ha convertido en una solterona hoy había allí creo muchas solteronas más sin duda de lo que recordaba quizás sin embargo pasa lo mismo con ellas que con los fantasmas hay que pertenecer a sus huestes para poder verlos no me he quedado mucho tiempo pero estaba inquieta y además la lluvia oscurecía mucho la luz pero no quería volver a casa con mamá y Boyd he tomado un coche a Garden Court por si acaso el clima había retenido allí sola a Helen así era no había recibido visitas desde ayer y estaba sentada delante del fuego haciendo tostadas para alimentar a Georgie con las migas al entrar yo le ha dicho mira ha venido tu tía Margaret y me lo ha puesto en los brazos y él me ha plantado las piernas en el estómago y me ha dado patadas yo le he dicho caramba qué tobillos más gordos y bonitos tienes y luego qué mejillas tan rojas como tomates pero Helen me ha dicho que las tenía así decoloradas debido a un diente nuevo que le hace daño al cabo de un tiempo en mi regazo se ha echado a llorar y Helen se lo ha pasado a la niñera que se lo ha llevado le hablo a Helen de Boyd y los fantasmas después hemos hablado de Priest y Arthur sabía ella que pensaban pasar la luna de miel en Italia creo que ella lo sabía desde antes que yo pero que no quería admitirlo ha dicho solo que todo el mundo tiene derecho a ir a Italia si le apetece ha dicho quisieras que detuviesen a todo el mundo en los Alpes solo porque una vez tenías pensado ir a Italia y no pudiste no hagas infeliz a Priscila con esto tu padre era también su padre crees que no ha sido duro para ella tener que aplazar su boda digo que me acordaba de que Priscila había tenido un ataque de nervios cuando se descubrió que papá estaba enfermo era porque ya le habían terminado una docena de vestidos nuevos que tendría que devolver para que los tiñeran de negro le pregunto qué hacían conmigo cuando yo lloraba Helen dice sin mirarme que cuando yo lloré había sido distinto Priscila tenía 19 años y era una chica muy normal dice había pasado dos años muy malos tendríamos que alegrarnos de que el señor Barclay haya sido tan paciente digo no sin acritud que ella y Stephen han tenido más suerte y ella me ha respondido sin inmutarse tuvimos suerte Margaret porque pudimos casarnos y tu padre asistió a la boda no estará en la de Priscila pero la suya será más bonita sin que la enfermedad de tu pobre padre tenga que apresurar los preparativos más vale así ¿no te parece? me levanto voy a la chimenea y pongo las manos delante de las llamas finalmente digo que hoy ha sido severa conmigo que lo ha sido por el hecho de ser madre y haber estado meciendo a su bebé la verdad señora prior hablas como a mi madre o hablarías si no fueras tan sensata al oírme decir esto se sonroja y le digo que tengo que marcharme pero también se ha reído y se ha tapado la boca con la mano la he visto en el espejo encima de la chimenea digo entonces que no la he visto ruborizarse desde que era la señorita Gibson a secas ¿se acuerda de cómo enrojecíamos de tanto reír? papá decía que tu cara era como un haz de corazones rojo la mía como el de diamantes ¿te acuerdas Helen de que decía eso? ha sonreído pero ladeando la cabeza otra vez Georgie dice yo no le había oído ¿cuánto le hace llorar ese diente? y llama a Burns la criada para que le traiga al niño después no me he quedado mucho rato más